Hola mi gente, en esta oportunidad gracias a Dios vamos a ver un ejercicio que pues trataré de explicarles como es que yo interpreto esta situación o como es que la resuelvo pues les comento que de inicio tenemos algunos valores como por ejemplo que aquí tenemos 40 grados aquí tenemos 30 y aquí tenemos 110 grados tenemos un diámetro de 80 pulgadas y tenemos una separación vamos a decir entre la línea y la circunferencia equivalente a 100 milímetros en ambos lados y en la parte de abajo vamos a decir tenemos una separación de 250 milímetros bueno yo que es lo primero que hago bueno lo primero que hago es vamos a convertir el diámetro de 80 pulgadas a milímetros para trabajar todo en milímetros entonces 80 pulgadas va a ser igual 80 por 25.4 es igual a 2032 milímetros entre 2 es igual a 1016 que sería el radio bueno ya tenemos el radio 1016 y 1016 si nos está diciendo que después del radio tenemos 100 milímetros entonces lo vamos a sumar y aquí lo tenemos 1016 es igual a 1116 sale ahora que es lo que sigue así como lo tengo yo dibujado lo que les puedo comentar es que si aquí tenemos 30 grados y aquí tenemos 40 la suma de los dos es igual a 70 entre 2 es igual a 35 grados uito de experience de color 6 enero que es lo que quiere decir eso que ese valor es el que vamos a utilizar para tener nuestro centro ¿verdad? porque no nos indica aquí que nuestra circunferencia esté cargada hacia un lado o esté cargada hacia el otro lado ¿verdad? la tenemos repartida en esta situación de que tenemos 100 y 100 Bueno, entonces como les comentaba, yo interpreto esta situación así, esos 35 grados, y si nosotros tenemos, vamos a suponer en este dibujo yo pongo mi transportador de grados, verdad, este dibujo yo lo tengo hecho, aquí lo voy a centrar el transportador, lo voy a colocar en la línea, aquí yo tengo, aquí tengo los 40 grados, si, y de este lado aquí tengo los 30, los 30 grados, si, entonces si yo les comentaba que 30 más 40 es igual a 70, la mitad serían 35, entonces quiere decirse que es la diferencia que hay entre un grado y otro para que tuviéramos 35 y 35, verdad, entonces aquí lo que yo he hecho es marcar 5 grados, se dan ustedes cuenta, aquí tengo 90 y aquí tengo 5 grados en la línea roja, si, entonces ese es el punto centro donde yo tengo, sobre esa pues tengo trazado el punto de la circunferencia, si, entonces, por qué hago eso o por qué hice eso, porque lo que yo ando buscando es la medida de este punto a este otro punto, o sea, lo que es la altura, o sea, lo que es la altura, es lo que ando buscando, pero mi circunferencia no coincide el centro con esa línea, sino la tengo 5 grados hacia un lado, entonces, entonces, que es lo que yo hago ahí, bueno, voy a considerar que tengo en este punto 35 grados de un lado y 35 del otro, serían 70, más 110, 180, entonces si yo ya conozco esta medida, que dijimos que es 1116, saco tangente de 35 por 1116, igual a 781.4, que aquí ya lo tengo marcado, la misma distancia para ambos lados, 781.4, si, ya tengo esa distancia, entonces, ya puedo hacer una triangulación con la función polares, polares, 1116, 781.4, igual a 1362.36, esa distancia la tengo sobre la línea roja del centro de la circunferencia hasta este punto, si, ahora, le voy a sumar el resto, verdad, pero antes de sumarle el resto, ahí ya se me formó un triángulo, si ustedes se dan cuenta, en el centro, donde tengo la línea roja, en el centro de la circunferencia, aquí se me ha formado un triangulito, en donde yo tengo 5 grados, entonces, lo he hecho un poquito más grande, para que ustedes lo puedan visualizar, ahí se dan ustedes cuenta, en la operación que hice con el polares, me dio una hipotenusa de 1362.36, entonces, si yo hago coseno de 5 grados, por 1362.36, me da igual a 1357.17, ahí se los muestro, coseno de 5, por 1362.36, igual a 1357.17, bueno, eso ya lo tengo sobre la línea azul, ahora sí, a esa medida le voy a sumar el radio más los 250 milímetros más, que me está indicando ahí, y me va a dar un total de 1357.17, más 1266, eso va a ser igual a 2623.2, que es lo que voy a tener sobre la línea azul, ya con eso, pues ya la voy a tener fácil, ¿por qué? Porque ahora, eso me va a servir para conocer las medidas que yo requiero, que es A, B y C. ¿Cómo voy a sacar A? Voy a utilizar la función de polares, ya la puedo utilizar, puesto que ya puedo obtener la medida de esta parte, que es 3126, ¿cómo la voy a obtener? Si ya tengo la de la línea azul, y ya sé que aquí tengo 40, entonces acá voy a tener 50, voy a sacar tangente de 50 por 2623.2, igual a 3126.2, con esa medida voy a triangular con la distancia que tengo en la línea azul, y voy a ocupar polares 3126.2, 2623.2, igual a 4080.968, que yo ya lo he redondeado a 4081 como valor A. Bueno, ahora vamos para este lado, si aquí tengo 30, acá arriba voy a tener 60, y voy a hacer algo parecido, tangente de 60 por 2623.2, que es mi altura, y me va a dar lo que es la parte de aquí abajo, 4543.5, y con eso voy a triangular y voy a obtener el valor B, ¿sí? Entonces voy a hacer la operación polares, 4543.5, 2623.2, y me va a dar igual a 5246.386, que yo lo he redondeado a 5246.4 milímetros. Bueno, entonces como ya tengo estas dos medidas, las sumo, y ya tengo el valor C, que es igual a 7669.7. Bueno, aquí les voy a poner en la imagen, las tres medidas, A, 4081, B, 5246.4, y C, 7669.7. Ok, ya tenemos las tres medidas, así, en ese orden, yo aquí he marcado como A, B, y C. Ahora, la comprobación, ahí se las pongo, ¿verdad? Comprobación de ángulo menor, que nos debe de dar 30 grados, o sea, estos de aquí, ahí les pongo la fórmula que ustedes van a emplear, ya nada más ustedes apliquenle valores, ya lo tengo también ahí, por cuestiones de tiempo, ahorita no se los voy a mencionar, pero se los dejo en la imagen, voy a tratar de ampliarla lo más que se pueda, para que ustedes la puedan ver, ahí están las fórmulas, ¿sí? Espero que esta información, pues, les pueda servir, les pueda ser de utilidad, ahí está, espero que se logre ver, y ustedes la puedan aplicar, ¿sí? Gracias. Gracias. Gracias.